Hola amigos de YouTube de México y Latinoamérica, que gusto volver a saludarlos en este su canal Barbie de colección. En esta ocasión les traigo las nuevas Barbie fashionistas. Ahora Mattel, la compañía que produce la muñeca Barbie, está presentando 3 nuevos tamaños de muñecas y formas distintas. Tenemos el modelo petite, que es chiquita, el modelo alta, ven la diferencia, el modelo robusta y el modelo normal. Estas forman parte de una colección de 33 muñecas, aquí las vemos entre Barbie, Ken y todos los amigos y podemos ver los diferentes tamaños, aquí los vemos, vienen los diferentes tamaños, por ejemplo tenemos aquí la alta, la alta, la chiquita y en un momento más vamos a abrirlas para que ustedes puedan ver las diferentes modas que tienen ellas, cada una de ellas. Están preciosas, ya tengo ganas de abrirlas para todos ustedes. Así es que si les gusta el canal, pueden opinar, pueden pedirnos más muñecas, tenemos muchas muchas más muñecas para abrirles, para mostrarles y para compartirlas. Entonces vamos a abrirlas ya, vengo, regreso. Ya estamos aquí de regreso con las Barbies, una vez que están abiertas, se las quiero mostrar, todas están bellísimas, todas están hermosísimas y bien vestidas. Cada una de ellas lleva una moda actual, muy muy actual y por si se preguntaban, no, la Barbie robusta no puede ponerse la ropa de la Barbie normal, ni mucho menos del modelo chiquita, porque pues, por obvias razones no le queda, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un corte de cabello diferente, eso es algo que siempre me ha impresionado. Mattel siempre busca la originalidad en cada corte de cabello o peinados diferentes. Claro, que la ropa también. En este caso podemos ver, por ejemplo, la robusta, ah, que por cierto, en inglés se llama Curvy. Ella está vestida con una blusa muy original, tipo imitación piel y la falda de mezclilla muy actual. El cabello está padrísimo, está muy muy bonita. Tiene sus zapatillas, obviamente, y los lentes, los lentes se pueden quitar. Miren qué bonita cara tiene ella, está bellísima, ¿a poco o no? Las voy a acercar para que la puedan apreciar. Ninguna de ellas viene con el pedestal. El pedestal yo se lo puse y si ustedes quieren exhibirlas en su casa, bueno, pues el pedestal tienen que comprarlo aparte, ¿no? Buscarlo aparte o sacarlo aparte de alguna otra muñeca que ya la tengan abierta. La chiquita tiene una curiosidad, igual que la alta, tiene los pies, ¿cómo se dice? Planos, sin zapatillas, pero está bellísima también. Ella me recuerda un poco a Skipper, la hermana de la Barbie, porque tiene el mismo tamaño, pero no hay que olvidar, se le llama también Barbie, Barbie chiquita. Entonces, no se confunda. Está bellísima y el vestido está hermosísimo. El único accesorio que tiene ella sería esta pulsera que tiene aquí. Y pues, bueno, vamos a tratar en algún momento dado ponerle la ropa. Me imagino que sí le quedaría la misma ropa que la Barbie regular. ¿Ok? Veamos ahora en este momento la Barbie alta. Como pueden ver ustedes aquí, la Barbie chiquita y la Barbie alta tienen una diferencia. Normalmente, una Barbie regular puede medir, ahorita se los voy a decir. Unos 17 centímetros, si no me equivoco. Ah, 28. 28 centímetros. La Barbie chiquita, ella mide solamente 24 centímetros. Bueno, 25 tal vez. Y la Barbie alta, ella mide 31 centímetros. Ella, por ejemplo, está bien vestida. Ella solamente tiene, digo, bien vestida porque me gusta su atuante. Es muy original, es muy calmado, es muy bonito y realmente nada sofisticado. Su único accesorio que tiene ella sería este collar que está en plástico. Pero ella sin ningún problema podría utilizar la ropa de la Barbie original. Ella también tiene los pies planos, vamos a decirlo así. Entonces no puede utilizar zapatillas. Algo bien importante a que tienen que saber, ninguna de ellas puede doblarsele las piernas. Algo que Mattel nos había acostumbrado con otros modelos de Barbie. Es decir, a mí me gusta mucho cuando se le doblan las piernas porque le da un aspecto más natural. Y bueno, aquí tienen ya los cuatro modelos de Barbies diferentes que este año Mattel está sacando para todos nosotros, los coleccionadores y los amantes de Barbie. Si les gusta el canal, no olviden darle like o click o me gusta para que yo les pueda subir más videos. Tengo muchas, 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 muchas más Barbies que poco a poco van a ir viendo, que las voy a abrir para que ustedes puedan disfrutar de su interior, de lo que contiene la caja. Y bien, claro está, vamos a tratar de disfrutar cada una de nuestra pasión con Barbie de colección. No olviden suscribirse al canal para que les envío yo más videos de todas las Barbies. Y si tienen alguna Barbie en especial que quisieran que yo abriera, con gusto. Escríbanme y las abro para todos ustedes. Así es que seguimos en contacto y gracias por visitar Barbie de colección, su canal exclusivo Barbie para México y América Latina. Saludos, hasta la próxima.